En este video vamos a ver la herramienta de Record History. Van a notar que muchas veces yo me refiero a ella como History, nada más. Es un poco complicado decirlo completo, ¿ok? Record History es una herramienta que nos permite grabar ciertas relaciones que ocurrieron. Por ejemplo, ahorita que aprendimos acerca de las herramientas, lo que hicimos fue tomar estas líneas y convertirlas en una superficie plana. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya seleccioné y la convertí en superficie planar y de repente coincide en que yo quiero cambiar esto? Pero, si estás de acuerdo conmigo, ya lo hizo y ya no lo puedo cambiar. Bueno, gracias a Record History voy a poder grabar una relación entre la curva y su superficie resultante. Miren, vamos a encender Record History. Al igual que Record History funciona para muchas otras herramientas, ¿ok? Siempre que tú quieras hacer alguna relación de cambios y demás, Record History te va a acompañar para hacer eso. Vamos a irnos hacia acá, vamos a convertirla en superficie planar, clic derecho. Y ahora voy a seleccionar los puntos y miren. Si se dan cuenta, se guardó una relación entre la curva original y la curva resultante. ¿Ya lo notaron? Lo cual, la verdad, es que a mí me parece exageradamente útil. Y te va a servir para muchas operaciones como barrido, extrusión, etcétera, ¿sí? Quiero que sepas que tampoco puede cubrirlo todo. Por ejemplo, si ahorita yo agarro un punto y lo mando hacia arriba, no va a poder generar eso. Porque se supone que planar no podía generar este tipo de superficie. Entonces, te cancela la relación. Entonces, ten cuidado con eso. Puede ser que no responda como tú quieras. Pero la mayoría de las veces es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Mientras hayamos grabado el proceso, no debe haber ningún problema. Record History termina justo cuando tú hayas hecho el comando, lo hayas terminado. Y si tú quieres grabar un siguiente comando, tienes que volver a activar Record History y hacer el comando. Va a terminar y otra vez, ¿ok? Y va a empezar a guardar relaciones. Esto es exageradamente útil, créeme. Al momento de diseñar, es muy útil. En otros programas lo conocemos como tipología del objeto. En otros programas lo conocemos como surface associativity. Aquí se llama Record History. Yo no inventé los programas, muchachos. En todos lados no lo cambian. Pero, bueno, no se podía pedir todo, ¿verdad? Pero, bien, en los siguientes videos seguiremos hablando acerca del 3D.